Suspenden licencias para conducir otorgadas a indocumentados en varios estados en la Florida. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. ¿Qué pasa si manejas con licencia de conducir de otro estado en la Florida? Las restricciones para los inmigrantes indocumentados en la Florida parecen no acabar. Ahora aumenta el miedo no solo en quienes permanecen en sus 67 condados, sino también quienes planean visitar el estado. Se ha dado a conocer la invalidación de licencias otorgadas de manera legal por varios estados a personas indocumentadas cuando entren al estado de Florida. Alguien que se encuentra irregularmente en nuestro país y ha violado nuestras leyes no debe poseer una identificación emitida por el gobierno que le permita acceder a los servicios financiados por el estado o otros privilegios otorgados a los residentes regulares, digo a través de un comunicado el gobernador Ron de Santis. La nueva normativa ahora invalida las licencias de conducir emitidas por Connecticut, Delaware, Hawaii, Rhode Island y Vermont, además de todas aquellas que no tengan el distintivo federal de Real ID, de acuerdo con el listado publicado por el Departamento de Seguridad Vial y de Vehículos Motorizados de este estado. El tema también lo consultamos con un abogado. Esto fue lo que nos dijo. Hay muchos estados que dan licencias a personas indocumentadas que ahora ya no las deben de presentar en el estado de la Florida para conducir. Solamente una licencia dado por el estado de la Florida será válida dentro del estado. Y en medio de la alarma surgida entre los inmigrantes, el sheriff del condado Ociola asegura a Mundo Now que las licencias emitidas por otros estados sí permanecerán activas en su localidad al menos por 30 días. Aquí hay una ley que si tú estableces 30 días en este estado, te mudas aquí, empiezas a trabajar aquí, o tienes niños en las escuelas aquí, tienes que cambiar esa licencia después de los 30 días porque después se convierte en criminal. El alguacil destaca que manejar sin licencia es una ofensa en el estado de la Florida, en cualquier estado de los Estados Unidos, arrestable, correcto. Si eres ilegal o no eres ilegal, te van a arrestar manejando sin licencia. Además, le recuerdan que incluso usted siendo un inmigrante indocumentado tiene derechos que no puedo olvidar. Si a ti te cogen conduciendo sin licencia, lo más probable es que te van a dar una multa y vas a tener que hacer una presentación al frente de un juez. Ahora, si el oficial ve que tú tienes un historial que está guiando sin licencia y te arrestan, puede ser que te arresten. Ahora, cuando llegas a la cárcel, tienes derecho a una fianza, porque no es un, como se dice, un felony, es un misdemeanor. Ahora, cuando tú entras a la cárcel, ellos, es una entidad aparte que el sheriff's office. Los recursos que ellos utilicen o los guidelines que ellos establezcan para decir a esta persona no es legal o es legal. ¿Va la policía a detener a los inmigrantes indocumentados que estén manejando, encarcelarlos y deportarlos? Esta es la realidad. Aunque el panorama se complica en otros condados, el sheriff de la localidad de Oceola asegura a los inmigrantes que... Y un estado te da una licencia y tú la obtienes legalmente y vienes al estado de la Florida por lo que sea y yo te dé, los oficiales te detienen y esa licencia viene válida. Cuando la, cuando la, le hace un reviso, no hay problema. Yo soy Carlos Moreno, reporta para Mundo Now, gracias por estar en nuestra sintonía, comparte, comenta y únete al debate.